Santísima Madre de Dios, Suprema Virgen, adorada y venerada por tu pureza. Madre acudo a ti en tu ayuda. Para que el temor que tengo desaparezca. Te pido protección, oh Santa Madre. Que demostraste amor puro a tu Hijo Jesús. Ayúdame a mí. Que no haya lanza que me hiera, ni malvado que me observe. Clamo, Gran Señora, para que tu misericordia se haga manifiesta en mí. Que todo poder y gloria de Dios Padre, se vuelque a favor mío y me permita disfrutar de una vida feliz. Que no haya daño que me quite las ganas de continuar y que mis acciones sean acordes a nuestra fe. Gracias Madre Santísima, Virgen María, por interceder por mí. Ahora me siento pleno y confiado. Por ti, mi fe crecerá día a día y seré un hijo digno. Amén. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete. Más información en la URL en la descripción.